Bueno, el cáncer del pulmón es el cáncer de todos los cánceres que más mortalidad produce, ¿no? Hay inclusive en uno de los artículos del New England Journal of Medicine que dice que el cáncer del pulmón no es una enfermedad, sino una pesadilla, se pueden imaginar, ¿no? Y para uno combatir este cáncer, tiene que encontrarlo muy chiquitito, o sea, un nodulito pulmonar pequeño, etc. Porque una vez que ya da síntomas, generalmente se propaga, ¿no? Y una vez propagado, pues prácticamente es incurable. Claro, existen quimioterapias y radioterapias y cirugía, pero la única forma de curar el cáncer del pulmón es con cirugía y se tiene que detectar muy tempranamente. La principal prevención del cáncer del pulmón es no fumar, no fumar. En mis años de experiencia que tengo y cuando trabajaba en hospitales oncológicos y aquí, de cada 100 pacientes que tenían cáncer del pulmón, 80% eran fumadores, o sea, 80 eran fumadores, o sea, que la relación es directa. Se puede decir que también el cáncer del pulmón, a veces las personas que trabajan con soldadura, que están expuestas a radiaciones, uranio, etc. Pero definitivamente el cigarrillo, la juventud de hoy y todo el mundo debería dejar ese cigarrillo, que esa es la principal causa de producción del cáncer del pulmón.